Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy vamos a hacer unos granola bites. Granola bites es básicamente una granola, pero en lugar de estar suelta, se forman como pedacitos, que es ideal para comer como snack, lo puedes ir picoteando así con la mano. A mí me encanta hacer este tipo de granola porque me parece que queda mucho más crujiente y como les digo, no solamente lo puedes agregar a cualquier plato, sino que lo puedes comer como snack. Y a diferencia de cualquier granola que puedan conseguir comprada, la granola casera es mucho más saludable. Las granolas compradas generalmente tienen varios tipos de azúcar y mucha cantidad de azúcar y a veces tienen grasas hidrogenadas o ingredientes que por ahí no elegiríamos si las hiciéramos en casa. Al hacer la casera, en cambio, no solamente elegimos mejores alternativas para endulzarla, sino que además podemos personalizarla como más nos gusten. Nos gusta con pasas de uva, con canela, sin canela, con almendras, con coco. Bueno, las variedades que podemos hacer son infinitas y de hecho ya hay varias recetas de granola en mi canal. Hay una que es sin avena, así que esa se las voy a dejar por acá porque está buenísima, es riquísima también. Pero como les dije, hoy vamos a hacer estas granola bites que además llevan muy pocos ingredientes porque mi idea acá era buscar simplificar y que puedan preparar este snack de forma fácil, rápida y simple. En mi blog yo ya les había enseñado hace tiempo una receta de granola bites o granola clusters, se los llamé en ese momento, que se los voy a dejar acá arriba por si la quieren ver, que en esa receta teníamos muchas más semillas, frutos secos y estaba endulzada con miel. Pero esta vez les voy a enseñar una versión que es sin miel con agave, vamos a usar esta vez para endulzarlas, así que va a ser 100% vegana, que en caso de que no tengan agave también se puede usar maple syrup, que queda genial. Y va a ser mucho más minimalista con muchos menos ingredientes, así que bueno, sin más introducción, arranquemos a preparar estas granola bites. Para preparar estas granola bites, lo primero que vamos a hacer es en un bowl bien grande como este, vamos a colocar dos tazas de avena arrollada, tengo acá avena arrollada gruesa sin gluten, y a esto le vamos a agregar una taza de coco en escamas, me encanta como queda el coco en escamas en la granola, 4 cucharadas de semillas de cáñamo o semillas de jen, como siempre en mi blog vas a poder ver los reemplazos posibles para cualquiera de estos ingredientes, y también vamos a agregar una cucharadita de canela, a mí me encanta la canela y para mí queda espectacular en cualquier granola, pero es totalmente opcional, sé que a mucha gente no le gusta la canela, así que si es tu caso, simplemente obvía este ingrediente, o puedes usar un poco de extracto de vainilla. Y una vez que tenemos todos los ingredientes secos, vamos a mezclar muy bien con una cuchara para integrarlos. Y esto lo vamos a dejar a un costado por un ratito, y en un bowl más chico vamos a mezclar 4 cucharadas de mantequilla de maní, junto con 5 cucharadas de agave o maple syrup, en caso de que hayas elegido ese endulzante. Y vamos a mezclar muy bien estos dos ingredientes, hasta que queden totalmente integrados. Esta combinación queda riquísima y queda espectacular para agregar, por ejemplo, arriba de un porridge o de algún smoothie bowl. Pero bueno, en este caso, una vez que ya tenemos esta salsita bien mezclada, vamos a agregarla al bowl de ingredientes secos. Vamos a ir mezclando bien con una cuchara, para tratar de impregnar todos nuestros ingredientes secos con esta salsa. Para terminar, vamos a meter una mano y vamos a mezclar bien, porque de esta forma vamos a permitir que los ingredientes líquidos queden bien integrados con todos los secos. Y una vez que está todo bien integrado e impregnado de la mantequilla de maní y el agave, lo vamos a pasar a una placa para horno con papel manteca. Tengo acá una placa bien grande, la vamos a distribuir muy bien, y con las manos vamos a ir aplastando suavemente, para que esto después se una y queden estos bites que queremos lograr en esta granola. Y así como está, vamos a llevarlo a un horno a 180 grados, por 12 a 15 minutos, chequeando de que no se nos queme, nos tiene que quedar bien doradito, pero es importante que chequees tu horno para que no se queme. Y listo, así queda una vez que sale el horno. Y acá, lo más importante para lograr estos granola bites que estamos buscando, es no mover la granola en ningún momento cuando esté caliente, ni cuando está en el horno, ni cuando la sacamos, y esperar a que se enfríe por completo. Y ahora sí que está completamente fría la granola, vamos a ir moviéndola, y de esta forma, miren que los fáciles ya se van formando estos clusters, o estos bites de granola. Que acá es importante no partirla demasiado, a medida que la vayan agarrando, van a ver que se van a ir desprendiendo algunos pedacitos, a mí me gusta dejarlos bien grandes, porque después de última los puedo ir cortando más chiquitos, en caso de que quiera, o simplemente agarrarlos así como están. Como ven, estos pedacitos quedan súper crocantes, tostaditos, con el dulzor perfecto. Así que espero que hagan esta receta, porque sí que les va a encantar. Y como les dije, pueden personalizarlo, pueden agregarle más semillas, más frutos secos, lo que quieran. En la descripción de este video, como siempre, les dejo el link directo a la receta completa en el blog. Ahí tienen los reemplazos posibles, todo el paso a paso, y las cantidades también por escrito. Tienen la opción imprimible, por si lo quieren imprimir. Así que eso se los voy a dejar acá abajo, y por acá arriba también, al link para acceder a mi blog. También les voy a dejar el link a mi ebook gratuito, para quienes todavía no se lo descargaron. Es un ebook con varias recetas, que son súper simples, todas plant-based, y saludables, y sin gluten. Así que si todavía no tenés ese ebook, te lo dejo por acá arriba, para que te lo descargues. Y eso es todo por hoy, espero que les haya gustado muchísimo esta receta. Si es así, te invito a darle like a este video, porque ayudas muchísimo a mi canal, y suscríbete para no probarte ningún video, que subo todos los jueves, con más recetas y tips, para llevar un estilo de vida saludable. Por acá ya me queda muy poquito, ya estoy de 35 semanas, ya me queda poco para conocer a Joaquín, y este tipo de recetas y snacks, son las que me van a ayudar para el posparto. Por eso, las próximas semanas voy a dedicarme a cocinar varias recetas, para poder dejar en el freezer, y snacks de este estilo, para poder tener listos, una vez que nazca, y que sé que voy a tener menos tiempo, para cocinar. Bueno, ahora sí, me despido, les mando un beso enorme, y nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Chau. Chau.